Quiero hacer mención a lo que está sucediendo en la Argentina con los detenidos que están en cárceles como Marco Paz o Ezeiza, por decisión del Gobierno Nacional. Recién lo explicaba en el programa anterior, Verdu, de la Correpi, que acá una decisión política, pero fíjense la grave, de mandar detenidos sacándolos de Buenos Aires y mandándolos a las cárceles de Marco Paz, Ezeiza, de 33 detenidos que hubo el día de la marcha, fueron enviados, algunos liberados y otros fueron enviados a estas cárceles, a las cárceles donde lo pusieron con presos comunes, no se tuvo ninguna contemplación, pero esto es grave, lo que acabo de decir es gravísimo. Pero lo más grave de todos es que se está aplicando una doctrina de considerar que aquellos que participaron de la marcha del día 12 son terroristas, porque se los acusan, entre otras cosas, de intentar dar un golpe de Estado. Esto lo dijo en un Twitter ese mismo día Milley, después se hizo Eco Bullrich y todos los demás. Esto parece un chiste o una cosa así nomás, porque todos han construido la idea del loco Milley, pero no es ningún loco, está haciendo algo que es gravísimo, que en democracia no lo había hecho nadie, nadie, porque a estas cárceles fueron llevados detenidos desde el juzgado federal, del IA, fueron llevados Vudú, De Vido, Esteche, pero no por aplicarles este concepto de ley terrorista, sino por las distintas causas que tenían, llevadas a Comodoro Pi, el juzgado federal los destinó a estos lugares. Repudiable totalmente, pero esto que está pasando ahora es empezar a aplicar una doctrina que no tendría que aplicarse. Ciudadanos comunes que nos movilizamos el 12 podríamos estar detenidos y ser acusados de terroristas. Es una locura, y aunque no fueran ciudadanos comunes, sino militantes que se movilizaron y tiraron piedras, tampoco pueden ser acusados de terroristas. Van generando este criterio para después cualquier causa va a justificar que sean considerados terroristas, y esto lo hacen para desmovilizar. No está suficientemente claro en la discusión y en los planteos de los periodistas, inclusive del palo, de aclarar esta situación. Sí, que es grave que sea Stornelli, es grave que sea esto, que sea el otro, pero entiéndase, por participar de una movilización e inclusive pelearse con un policía, no puede ser considerado terrorista. Mientras tanto, los servicios de inteligencia, esto sí fue bastante difundido por todos los medios, que dieron vuelta un auto y todo lo demás, obviamente no son detenidos, porque son parte del armado y la construcción para generar la represión que se generó el otro día. Y además, creo que tenemos que exigir, por lo menos lo voy a hacer yo en estos micrófonos, que quienes convocaron ese acto, que se juntaron en el ESMATA, el Moyanismo, los Amigos de la Corriente Federal, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CAMPOR, el Movimiento Evita, la CETEPT, tienen que volver a reunirse y fijar posición con esto. No puede ser que, como pasaba en el final de la democracia de Isabelita y Perón, sean los organismos de derechos humanos los que tienen que hacerse cargo de esto, y como pasó con la dictadura militar. Las organizaciones convocantes tendrían que convocar ya a un encuentro de todos los convocantes, porque además las organizaciones convocantes se retiraron de la plaza a las 16 horas y la represión empezó a las 16.30. Esto es grave, es gravísimo. Por eso no quería entrar al aire sin comenzar con esta situación. Hoy, y seguramente lo va a explicar Carlitos Dimare, como lo hicieron en 7.0, va a haber una movilización a las 4 y media, se están juntando firmas, sí, pero todo organizado por los organismos de derechos humanos. Este es un problema de la democracia. Si en la democracia avanzan con este concepto, ya además de toda la colonización, que podemos hablar de la ley base, el DNU y todo lo demás, esto agrava aún más la situación. Todos los argentinos lo tengamos en debate, que no son detenciones que después van a salir, porque, no, no, una vez que están con estas causas, puede ser que los liberen, pero van a quedarle la causa de estas características en el fuero federal y además cualquiera puede estar sometido a esta situación. Acá hay que ir al máximo nivel, con la máxima representación política posible y terminar con este avance.